No sé si estamos curados de espanto, pero el informe hecho público por la Fiscalía Anticorrupción, que ha destapado que 86 personas entre consejeros y directivos de Caja Madrid han gastado más de 15 millones de euros en gastos personales, rebasa todos los límites de la ética y la corrupción. Según esos datos, esas tarjetas B se usaban para pagar restaurantes, viajes, comidas, ropa y hoteles. Este saqueo incalificable habría sido cometido por personas afines al Partido Popular, al Partido Socialista, a Izquierda Unida, sindicatos y empresarios. En ocho años, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Bliesa, facturó cerca de 450.000 euros con estas tarjetas complementarias. Y además, se señala que 28 consejeros siguieron usando las tarjetas a pesar de haber cesado en sus cargos. Todo este despilfarro se produjo entre 2003 y 2012 bajo la presidencia en Caja Madrid de Rodrigo Rato y Miguel Bliesa. Ha dicho el ministro Cristóbal Mentoro que lo que ha pasado es execrable y que ahora eso no pasa. ¿Quién le puede creer cuando la corrupción ha llegado a tal límite que a muchos hace dudar del propio sistema? Todos estos escándalos y la desvergüenza de los implicados no hace más que favorecer los postulados y los argumentos de corrientes y partidos como Podemos que a buen seguro sabrán aprovechar estas circunstancias como se refleja en todas las encuestas. Hay que volver a la transparencia y perseguir sin tregua a los corruptos. Tienen primero que devolver el dinero, robado y posteriormente enfrentarse a la justicia por un delito de fraude. La credibilidad en la vida real como en política son pilares que si se trastocan pueden hacer tambalear no solamente los principios de convivencia sino que tambien de nuestro sistema. Es necesario una regeneración urgente y eliminar con celeridad todos los casos de corrupción caiga quien caiga. Con todo este nuevo escándalo uno se pregunta ¿Qué es lo que piensan los estafados y afectados por las preferentes de Caja Madrid?